el escalar de las empresas. Antonio Ríos Ramírez. Un ex alumno y amigo me regaló un libro que vale la pena comentar algunos puntos relevantes. El libro tiene como título principal escalar. La mayoría de las empresas empiezan siendo pequeñas y así se quedan. Por otro lado están las empresas grandes, pero lo más interesante es el grupo de empresas que están entre las pequeñas y las grandes. Gran parte de ellas son responsables de los empleos y la innovación en todos los países. Estas empresas para sobrevivir y crecer rápidamente se enfocan en cuatro áreas básicas. La gente, la estrategia, la ejecución y el efectivo. Si el negocio está creciendo es más importante el efectivo que las ganancias. Sólo el efectivo le permite crecer, pero nada lo consume más rápido que el crecimiento. Cobre las cuentas pendientes lo más pronto posible. Refuerza su contabilidad para enviar a tiempo las facturas sin errores a sus clientes y busque maneras de aumentar la rentabilidad. Tenga reservas de efectivo para cubrir los gastos y sobrellevar dificultades. Y utilice algunas palancas financieras. Manejar con éxito el crecimiento de una compañía requiere tres cosas fundamentales. Un número creciente de líderes capaces, una infraestructura escalable y una capacidad para transitar por ciertas dinámicas de mercado. Encontrar las fortalezas de los empleados y enfocarlos en esas ventajas es la herramienta de manejo de personal más importante que se puede sugerir. Encuentre su factor X. Esto que usted hace que deja atrás a sus competidores por al menos diez veces. Recuerde la ejecución, lo es todo. ¿Cuál es el elemento excesivo que pone todo en movimiento? Haga que todos se enfoquen en ello. Considere que escalar toma tiempo y las diferentes etapas de crecimiento exigen también prioridades diferentes. Ahora, a escalar.